hola muy buenas hoy toca nuevo juego este juego me recuerda muchísimo sobre todo por por las imágenes por cómo son las imágenes me recuerda muchísimo al journey bueno y el estilo de juego también y también que tiene una mezcla ya veis que hay un montón de animales y y me recuerda un poco a parque jurásico así que para mí es una especie de mezcla entre journey y parque jurásico y lo que vamos a hacer es un viaje un viaje tras una civilización perdida y vamos a ver vamos a ver a dónde nos lleva vamos a empezar esta nueva partida y 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 Más, no hay ni intro ni nada, simplemente nos deja aquí y tenemos que ir descubriendo quiénes somos, dónde estamos y el porqué de todo. Nada, vamos adelante. Seguramente esto será un tutorial. Mandé pulsado salto para saltar más alto, ¿vale? A ver, o sea, hay una diferencia entre esto y esto, sí. Hay un... Bien, esos son los puntos de control. Renetes. Son criaturas tímidas que prefieren los pantanos y las aguas cenagosas. Tenemos glifos y criaturas. Escucha la llamada, emprende tu viaje y sigue la luz. Bien, entonces el viaje... Tenemos que seguir la luz. Ahí hay otro punto de control. ¡Ja, ja, qué chulo! Marula se llama la tortuga esta. Semi-mítica, solo se ve muy de vez en cuando, tal vez una vez cada década. Se cuentan muchas historias sobre ella. Vale, me recuerda a cómo se llamaba la vieja morla de la historia interminable. Me recuerda muchísimo. Es espectacular, es muy bonito. Ahí tenemos otro punto de control. Casi me caigo. Y se queda aquí? No se va. No, se queda. La luz Bueno, ya nos dijo antes que hay que ir tras la luz Guacabultos Seres atemporales y extraños Algunos dicen que son más plantas que animal A saber lo que son, parecen fantasmas o algo así Ciénaga de Auki R Ajá, ¿esto qué es? ¿Una especie de mapa? Hay algo allí Bueno, y me dice el porcentaje de cada zona Lumisectos Solo se iluminan cuando hay alguien cerca Son un símbolo de compañerismo y unidad Vale, y estas tortugas pequeñas Bueno, comparados con la Con Marula Son pequeñas Seres pacíficos que prefieren la soledad Tortullas A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, esto me está dirigiendo hacia aquí Ah, está escaneándolo todo Ahora tendré el mapa, ¿no? Ahí está Y esto suelta lo que quiera que sea ¿Qué es? Luz, energía Recoge más energía Eso es O sea, que estos son energía Ajá Tengo que recoger tres de estos orbes Para activar algo, supongo Ahí veo otro Bueno, claro Pero ese solo Cuando recojas suficiente energía Es cuando me podré llevar el orbe Que está allí Veo otro allí Y otro allí Que son los tres que vemos en el mapa Ah, y ahí está Luego También veo esto ¿Esto qué es? Parece que estoy solo Pero quiero dejar estos mensajes Por si alguien quiere seguirme Lo hago por mí Por mis recuerdos Ojalá Parase esta lluvia incesante ¿Vale? Es un viajero Que estuvo aquí antes Y estaba dejando Ya no se puede volver a coger Está dejando un diario De su viaje Supongo que encontraremos Más páginas del diario Más adelante Vale Voy a por este orbe Me imagino que el agua Me matará Tengo dos Y el tercero Solo se puede recoger Si lleno la Recojo la suficiente energía Así que Lo que me queda hacer Es eso Nada más ¿No? Ahí estamos Suficiente energía Ya supongo A ver Dale Y tercer orbe El último Vale Esta fase Es como una especie De tutorial Para ir entendiendo Cómo funciona todo Ah mira Ahí tenemos Otra página Del diario No recuerdo Cómo comenzó Este peregrinaje Pero me siento Más cerca De la luz Y del mundo Nuevo Que me aguarda Tras el portal No tardaré En atravesarlo Yo también Vale El mapa Lo único que dice Es Que esto está Activado Pero No No se puede hacer Nada Y también dice Que hay Otro orbe Ahí Pero bueno Ya tengo Tres No sé Para qué Necesito Otro más Uy Espera Que se hunden Se hunden Vale 100% De la ciénaga No No te caigas Está todo hecho Vale Entonces Lo que me queda Es mirar Esta parte De arriba Vale Ya veo Vale Vale Ya Lo voy pillando Es que esta Esta parte Es una especie De tutorial Y esta bola Va aquí Esta bola De energía Va aquí No sé si llegaré O tendré que darle Una patada A la roca No Hay que darle Una patada A la roca Bueno patada Usa energía Ahí Tengo que darle Otra vez Aunque podía haber llegado No tenía por qué Haberlo hecho Pero bueno Está saliendo La ciénaga Bien Pero como tengo El 100% Podemos seguir A otra zona No tenía por qué No tenía por qué Bebe No diEmily Non No a algún